El doble de duro. El triple de duro. Hasta que sea mejor que tú incluso. Pero nunca debes saber la verdad acerca de lo que es. O de cómo llegó a serlo. ¡No! ¡No! Esfuérzate. Puedes hacer mucho más, Dayana. Otra vez. ¡No! ¡Nunca bajes la guardia! ¡No esperes que la batalla sea justa! ¡Una batalla jamás es justa! Antíope. No te muevas. Estás sangrando. Lo siento. ¡Espera! Dayana, espera. ¿Pero qué he hecho? Lo siento. Lo siento. Yo. Todo esto me ha llegado.